Bogotá, si mal no estoy, el que se queda con la medalla de oro, pero un partido intenso debo decirle. Vamos a los hombres, eliminación, 15.000 metros, lista de inicio, señoras y señores, número 7, 9 y 10 para los chicos del Valle del Cauca, de Antioquia 30, 33 y 34, ya los iremos mencionando para que ustedes lo saben, vamos a hacerlo aquí rápidamente mientras van ustedes haciéndose la ilusión de la pista del patinódromo para la medalla, a ver quiénes son sus favoritos. Número 7, Daniel Arón Molina Valderrama, número 9, Juan Sebastián Sandeira, número 10, Oscar Felipe Cobo para el departamento del Valle del Cauca. Ojo con Oscar Felipe Cobo, favorito. Número 30, 33 y 34 para los chicos de Antioquia, aquí están Daniel Zapata Martínez, Martín Montoya, Mauricio García. Número 39, Mauricio David Serrano del Magdalena de Bogotá, Juan David Rodríguez, Andrés Felipe Gómez y Mateo Rico para Santander. Las tres primeras eliminaciones serán dobles, ojo, tres primeras eliminaciones dobles. Y ahí en adelante, eliminaciones sencillas de todas las vueltas, rematará tres patinadores. Queda perfecto, amigos, televidentes de Señal Colombia, la Señal de la Paz, vigésimo juego deportivo, vigésimo segundo juego deportivo nacionales, listos. Salida fallida, al cajón nuevamente. Atención, 37.5 vueltas. Al final se presentaron 41 de los 43 que habíamos anunciado nosotros. Laura, en la vuelta número 36, sonido de las voces de bronce en la campana, 35, primera vuelta de eliminación doble, luego la 34, eliminación doble, en la 33, eliminación doble, y de ahí para adelante, eliminación sencilla. Dejando el remate para los tres, y ahora sí queda lanzada la carrera, Luis Alfredo. ¡Nos vamos! Aquí estamos como los corraleros, y nos fuimos en la primera curva, aquí de las 37, para terminar al primer lugar, Dorte de Santander, segundo Betas, tercero que va quedando para la delegación de Bogotá, cuarto va quedando el departamento del Valle, lo vamos acomodando de a poco, allí cuando suene la campana, indicará que se verán 36 vueltas, en la 35, la primera eliminación doble, es decir, dos patinadores quedarán por fuera de competencia. Hay un pequeño enredor con Juan Sebastián Sáenz del Valle del Cauca, sin poder, sin tener ningún inconveniente, no hubo caída, se mantiene el control en estas vueltas. Atención, volvemos aquí a mirar el desarrollo de la prueba, el Cauca ha quedado con el Quimperdomo Aguilar en la última posición, hay que acelerar, aquí ya sonó la campana, la vuelta 36, vuelta 35, tendremos la primera eliminación doble. Aquí nos vamos con el Valle, el primer lugar, segundo, Norte de Santander, tercero, el departamento del Tolima, cuarto para Bogotá, quinto que va quedando el Valle del Cauca, sexto, el departamento de Enquioque, séptimo aparece Atlántico, allí está Alex Cujabante, el Barbudo, no volvemos a meter en la punta de la competencia, y ojo, la primera eliminación doble, y va a aparecer por allí Javier de Jesús Monterrosa del departamento de Sucre, que queda en el último lugar. Atención, viene la eliminación doble, se van quedando, se van quedando dos, se van quedando dos, atención señoras y señores, y lo dicho, dos ya están fuera de competencia. Los dos patinadores de Sucre, en la primera ya quedan eliminados, Javier de Jesús Monterrosa y Miguel Ángel Mercado. Ahí lo tenemos todo, en la vuelta número 35, vamos por otra doble más, en la vuelta número 34. Atención, señoras y señores, el patinódromo del Bosque Popular, ojo, al comando del Valle del Cauca, de Norte, de Bogotá, van a quedar los últimos, hoy cayó uno de Córdoba, cayeron los de Córdoba, y esto es como por departamento, uno de Córdoba que sale de competencia, y el segundo, que va a quedar fuera de competencia, Carlos María Negrete Petro. Queda fuera Carlos Mario Negrete, uno de los eliminados, y Tomás Vergara lance, los dos de Córdoba, como bien lo decía, parecía como el mismo equipo, claro, lo vimos con Sucre, ahora lo pasamos con Córdoba, pero esto es la caída, lo que lo deja perjudicado también. Tomás Vergara que llegó la parte peor de la prueba en esta vuelta, vamos a la 33, esta es la última eliminación doble, la que tendremos en la próxima vuelta, ojo, con Cundinamarca, se quedó, señoras y señores, ahí estamos viéndolo, atención, va, 123 eliminado, se quedó Ricardo Ruiz, del Atlántico afuera, el uniforme celeste. Y el que perdó, o Aguilar de Cauca, también queda por fuera. Correcto, señor Speaker, 32 vueltas para terminar de aquí en adelante, eliminación sencilla, y nos vamos a meter con el último, atención, ojos abiertos, oídos despiertos, vamos a la parte final, ojo con el chico que se va quedando de Norte de Santander, también del departamento de Caldas, hay eliminación aquí, se va a quedar, se quedó, 104. Juan Camilo Riveros, de Norte de Santander. Juan Camilo Riveros, gracias Laura, ahí nos vamos metiendo en la prueba, el chico de la cola de caballo, le tuvo que decir adiós, estará acelerando demasiado, 31 vueltas para terminar, adelante, colocando el vallo del Cauca, otra vez, a los hombres que tienen la oportunidad de llevarse una medalla más de oro, pero de atrás Bogotá, empujando también Antioquia, a la final, Nariño se va a quedar, para el último lugar, ¿quién se va quedando? Atención, atención, nos vamos a meter, Nariño, creo que queda fuera de competencia, Nariño. 151 billó, Laura, para Oscar Santiago Sánchez Romo, del departamento de Nariño. Es el hombre que veíamos en esa última posición, se confirma la eliminación de Oscar Sánchez de Nariño. Nos metemos otra vez, gracias Dios al optómetra, que nos tiene que aguardar un poco más, volvemos, y ahora a la competencia, habrá que mirar quién se va quedando, está, a ver, el departamento de Nariño está colocando allí, uy, caída, caída, y ahora, atención, y no vamos a lograr reincorporarse, vemos al hombre del Tolima, Julián Andrés Rodríguez, el número 94, que queda en el suelo, situación complicada, que tienen que salir a atender. Se retira también Víctor Guillermo Zamora, del departamento de Nariño, número 152, y se está partiendo el grupo, atención que se parte el grupo, vuelta número 28, próxima eliminación. Uy, caída, uno, dos, tres, cuatro, en la vuelta, habían anunciado la eliminación en la vuelta, número 28, volvieron a caer, están atendiendo a los cuatro chicos, se levantan algunos, continúan en competencia, atención Laura, porque aquí habrá determinación oficial por parte de la prueba. Carrera complicada, la que se está viviendo, en los 15 mil metros, eliminación masculina, donde las caídas han sido protagonistas, y han dejado también, por selección natural, a los que han estado mejor ubicados. Nos quedan 28 vueltas, Luis Alfredo, pero aquí, pues dentro de los corredores, que se han visto perjudicados, otros encuentran el beneficio. Va Alex Cujabante, ahora tomando la punta de la competencia. 27 vueltas para terminar, vamos a ir a la próxima vuelta, eliminación Cujabante, Santander, Bayern del Cauca, Bayern del Cauca, acomodándose. Juan Felipe Contreras, de Cundinamarca, queda fuera de la carrera. Cundinamarca, guardando ahora, solo con una persona, con un competidor, con un patinador, con un varón, se va quedando, el departamento de la meta, al último lugar, atención, próxima eliminación, atentos, algunos van a tomar, las de Villaviego, las alforjas, insinuando nuevamente, la vuelta número 26. Uno de los hombres, que estuvo en la caída, Daniel Molina, del Valle del Cauca, lo vemos bastante afectado, golpeado en sus rodillas, pero trata de mantenerse, en competencia. Eliminado, Sergio Adrián Piedraíta, del departamento de Caldas, número 142. Empujando, Alex Cujabante, para Atlántico, tres rezagados, del meta, del departamento de Caldas, van quedando, ahora en la parte final, de Boyacá, a insinuando. Atención, vuelta 25, para terminar, habrá próxima dimensión, nos preparamos, algunos ya golpeados. Juan Diego Rodríguez Cruz, del Tolima, queda afuera. Bueno, Chao, le tiene que decir adiós, a la competencia. 25 vueltas, para terminar. Boyacá, está en la última parte, atención, porque, cada vuelta, y eliminación sencilla, vamos eliminando, de a uno aquí, en las 37.5, vueltas pactadas, Cujabante, primero, Santander, también, acomoda a sus hombres, Valle del Cauca, viene Antioquia, Daniel Araón Molina, Valderrama, del Valle del Cauca, eliminado. Intentó continuar, no logró conectar con el grupo, la caída lo dejó muy afectado, Daniel Molina, Valle del Cauca, tiene todavía, Juan Sebastián Sáenz, y a uno de los favoritos, Oscar Felipe Cobo. Volvemos, Boyacá, está cerrando, aquí hay eliminación, 24 vueltas para terminar, a ver qué hace, el chico de Boyacá, se van quedando, en la parte final, ojo, aceleraron caldas, ahora, para mirar, quién se queda, quién se queda, se queda, camiseta blanca, veo yo, camiseta blanca, veo yo, atención, Laura, se nos quedó, creo que, Jason, Manuel Manchego, de Norte, de Santander. Es el hombre que queda eliminado, y se acaba ahí, la otra de las cartas, de Norte de Santander, aún resistiendo, con Matías Felipe Velásquez. 23 vueltas para terminar, apuraron el ritmo, ojo, que Boyacá, en cualquier momento, va a entregar a uno de sus corredores, en la parte de atrás, que está resegado, terminando, embalaron, va a quedar, el de Boyacá, atención, se quedó, Freddy Malagón, creo yo, va a ver, el otro que vería, a su lado, sí, voltea a mirar, no fue Malagón, pero al final, fue Juan Manuel Sánchez, de Boyacá, eliminado, número 79. Se mantiene, Freddy Malagón, en competencia, el único por Boyacá. Ya está eliminado, 79. Ya lo dimos, 22 vueltas, para terminar, aquí está, señoras y señores, y se queda otra vez, en la parte, como diríamos, por allí, el Olímpico, chilingueando, Freddy Malagón, número 78, el de Boyacá, no le va a alcanzar, no aceleró, no aceleró, él prefiere decirle, chao, queda ahora para Caldas, se va el de Boyacá, Freddy Malagón, 77 eliminado, 77 eliminado, Matías Felipe Velázquez Sánchez, de Norte de Santander. Y Norte de Santander, ya sin corredores, en competencia, aguantando un poco más Boyacá, pero al frente, el paso, y obviamente, liderando toda esta competencia, Alex Cujabante. Ojo, Oscar Felipe Cobo, es el, es el guarda, es el que va, el Sancho, que va apurando, en el camino allí, a su compañero, Juan Sebastián Sanzneira, el hombre, que tuvo ayer, otra prueba, difícil de enfrentar, volvió, a quedarse el chico de Caldas, Daniel Alberto Giraldo Londoño, otro de los hombres, que queda fuera de la competencia, Caldas resiste, con Pablo Felipe Marín. Vamos, a las 20 vueltas, para terminar, en el patinón, del Bosque Popular, en los Juegos Deportivos Nacionales, 15 mil metros, eliminación, acá en la curva, hace rato, Cujabante, tiene la punta, segundo Valle, tercero Norte, cuarto Bogotá, van a quedarse en el camino, y se va a ir, ahora sí, número 78, Freddy Malagón de Boyacá. Hasta esta vuelta, que saben, no alcanza a conectar, y es el hombre eliminado. Se trata de ese eliminado. Freddy Malagón, con 19 vueltas para terminar, se está seleccionando, el grupo, aquí en el asfalto negro, sigue Alex Cujabante, apurando Sanz, para el Valle del Cauca, también como, llega Antioquia, desde atrás, está tratando de colocar, a Daniel Zapata, y a Martín Montoya, vuelve Cujabante, apuraron, ahora se va quedando, Caldas, se va quedando, ¿quién? El chico de Caserare, se va quedando el de Caserare, al final, atención, eliminado, 130, quedó eliminado, Juan Sebastián Viviescas, de Cundinamarca, y ya Cundinamarca, sin representación, en la final, debe salir, de la competencia, Juan Sebastián Viviescas, 18 vueltas, para terminar, atención, amigos, del señal Colombia, la señal de la paz, no lo puedo creer, estoy viendo, que se quedó Cujabante, el del Atlántico, hace rato, a ver qué pasó, Cujabante, sí, en la parte final, ahí está Cujabante, el del Atlántico, se quedó, Cesar esperando, Cujabante va a pasar, ahora, se quedó Cujabante, increíble, esta es la sorpresa, la eliminación, temprana, aún faltando, 17 vueltas, Alex Alfonso Cujabante, queda fuera de la competencia, era uno de los máximos favoritos, una desconcentración, lo deja rezagado, 17 vueltas, para terminar, la vida, te da sorpresas, sorpresas, te da la vida, Sanz, al primer lugar, como al segundo, Antioquia, partiendo, ojo, que se va a quedar otro chico de Nariño, se va a quedar el chico de Nariño, se va a quedar en la última parte, y se queda Nariño, Diego Fernando Álvarez, de Nariño, eliminado, y delegación, que ya no tiene opciones, en la competencia, Diego Álvarez, Villota, con el 148, le dice adiós, nos quedan 16 vueltas, para terminar, atención, ahora Caldas, primer lugar, segundo lugar, Santander, tercero, Magdalena, se mantiene, el magdalenense, y ahora, el de Meta, en la última posición, atención con Meta, quien nos queda del Meta, a ver Laura, vamos a la eliminación, Cujabante, que todavía no lo puede creer, viene, largo, solo la campana, van a pasar, a ver, quien se queda, que no, Cesar o Meta, queda eliminado, queda eliminado, Juan Ángelo Cogua, Torres del Casanare, Ángelo Cogua, queda entonces, fuera de la competencia, me preguntaba por Meta, que aún tiene, a sus corredores, respirando profundo, en la competencia, volvemos, a la parte inicial, se está quedando Meta, Meta, a propósito, póngale atención, a Edgar Humberto Meneses, del Meta, está quedando último, acelerado en la curva, y se va a quedar, el chico del Meta, ahí está Meneses, ahí está Meneses, eliminado, Edgar Humberto Meneses, Margas, Osco de Águila Real, ha quedado, a la última posición, Sebastián Flores, Rodríguez, del departamento de Santander, número 62, volvemos, a la punta, de la competencia, donde ahora, Caldas puntúa, Santander está, en segundo lugar, tercero para Magdalena, van las posiciones, del 1, 2, 3, y luego viene el Valle, con sus dos patinadores, y Bogotá, que está guardando, quinto y sexto, van a tocar, la campana, eliminación, se va a quedar, número 62, Sebastián Flores, Rodríguez de Santander, Otro de los favoritos, llegaba fuerte para hoy, Sebastián Flores de Santander, queda fuera de la competencia, volvemos, a la punta, 13 vueltas para terminar, Caldas, primero, segundo, Santander, Magdalena Valle, Bogotá, Antioquia, se va quedando, el del Cesar, atención con Cesar, atención con Cesar, Laura, quien nos queda en competencia, el único, iba corriendo, con el dorsal 88, Carlos Jesús Piciotti, es el único, representante de Cesar, ojo que Antioquia, mantiene a sus tres corredores, Valle del Cauca, tan con tan solo dos, y las eliminaciones, de los más fuertes, como el caso de Alex Cujabante, y Sebastián Flores, creo, en la parte final, a ver a quien va dejando, en el camino, 33, sí, claro, 33, eliminado por Antioquia, Martín Montoya, Arteaga, queda eliminado, Martín Montoya, tiene que salir de la competencia, ahora al último lugar, está quedando Jorge Luis, Jorge Luis Avellaneda, de Santander, Santander en el último lugar, acelerando, Santander, quien va a quedar, ahora Antioquia, que ya estaba eliminado, y se va a ir el de Santander, hablamos de Jorge Luis, Avellaneda, número 58, por Santander, 174, es eliminado, en esta vuelta, y esa es la vuelta, lo que lo alcanza a salvar, para mirar entonces, la eliminación, que nos queda, ya estando, entrando a las 11 vueltas, para terminar la competencia, bueno, señoras y señores, volvemos con Caldas, Santander y Magdalena, atención, Valle del Cauca, suena la campana, se va a ir, se va a ir el de, el de, el número 58, se va a ir el de Santander, Jorge Luis, Avellaneda, Díaz, se fue, 10 vueltas, para terminar, atención, cada vez más emocionante, hay sonido de bronce, 15.000 metros, eliminación, adelante, Caldas, Santander, Magdalena, Antioquia, Bogotá, van resguardando, ahora, este número 74, del meta, Saúl Fernando, Herreño, que se le va agotando, el tanque, se van quedando los dos, Herreño, 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 creo que se va a quedar, no, Herreño no le alcanzó, se quedó finalmente su compañero, sale Brian Santiago Virguez, el compañero, de quien ya estaba eliminado también, meta, tratando de resistir, nueve vueltas, el paso de meta, ven de Caldas, que está apunteando, atención, Caldas, se está apuntando, ahí que estamos viendo, cómo queda la situación, de la competencia, número 74, chilingueando, Saúl Hernando, Herreño Hernández, del meta, el meta apuró, en la parte final, le va a alcanzar, le va a alcanzar, y no le alcanzó al del meta, se va Saúl Fernando, Herreño, número 74, volvemos, a la punta, Caldas, aguardando, se fue el del meta, ya se va seleccionando, de a poco, para la medalla de oro, plata y bronce, ahí que está, el patinador, del departamento de Caldas, ahí que están, mostrándolo, permanentemente, adelante, viene con buen ritmo, está el hombre de Caldas, ahí lo vemos, señoras y señores, vamos con Caldas, Pablo Felipe Marín, Serrano, el hombre que se llevó, la prueba anterior, el oro, está aguardando, y se va uno de Antioquia, y seguimos eliminando corredores, Sebastián Guzmán de Cauca, el único que quedaba, por esta representación, queda fuera de competencia, siete vueltas, para terminar, Luis Alfredo, se fue, el hombre del Cauca, siete vueltas, aquí está Sanz, está Cobo, está el de Santander, están los de Bogotá, está el de Caldas, se dieron la punta, ahora, a la parte de adelante, viene el departamento, del vallo del Cauca, atención, va quedándose, el patinador de Antioquia, a ver Antioquia, pasando, quedó último Antioquia, quedó último el de Antioquia, a ver, el que registramos, a ver quién se va a ir, se abrió mucho, el de Caldas, 140, demasiado, no pudo contenerla, el de la medalla anterior, patinador número 34, Mauricio García, Sierra de Antioquia, es el que se despide, sobrevive por Antioquia, Daniel Zapata Martínez, y Pablo Felipe Marín Serrano, que no pudo tener buena maniobra, va a ser el último eliminado de Caldas, porque se le agotó el tiempo, venía desde el fondo, y no le alcanzó, y quedó eliminado Caldas, por una de las curvas anteriores, tomándola muy abierta, estaba muy atrás, y por eso, Pablo Marín, favorito, queda fuera de la competencia, atención, con Santander, Juan Jacobo Mantilla, Juan Jacobo Mantilla, está en el primer lugar, ahora vienen los de Bogotá, Bogotá completo, con Juan David Rodríguez Chamorro, con Andrés Felipe Gómez, y con Mateo Rico, pasa ahora, el hombre del Magdalena, atención Magdalena, con Mauricio David Serrano Hernández, solo la campana, y van a quedar, en la parte final, creo que no le alcanzó al de Bogotá, Andrés Felipe Gómez de Bogotá, queda fuera de la competencia, el equipo de la capital de la república, se mantiene, con Juan David Rodríguez, y Mateo Rico García, atención, venimos ahora con Sanz, adelante con Cobo, adelante va quedando, Mateo Rico, va quedando el del de Magdalena, se va Andrés Felipe, hombre, que falla, cuatro vueltas para terminar, aquí está, Valle del Cauca, Santander, Bogotá, y Magdalena, el de Antioquia, se quedó el de Antioquia, se quedó el de Antioquia, parece ser el número 30, Daniel Zapata Martínez, eliminado de la competencia, ahora nos vamos con Bogotá, Magdalena Valle, y Santander, tres vueltas para terminar, atención, viene Sanz, aquí está Sanz, Juan Sebastián, viene Oscar Felipe Gómez, viene el santandereano, al sonido, pasará Bogotá, ahí está, Mateo Rico, adelante Mateo Rico, Sanz, como, y el santandereano, Juan Jacobo Mandilla, van acelerando, el de Magdalena se quedó, vemos que el de Magdalena se quedó, queda por fuera Magdalena, con Mauricio David Serrano, nos vamos a la definición importante, Luis Alfredo, última vuelta para terminar, aquí está, Juan Sebastián Sanz, del Valle del Cauca, Oscar Felipe, como, está guardando, de atrás Juan Jacobo Mandilla, le va a salir Mateo Rico, el de Bogotá, dos del Valle, uno de Bogotá, uno de Santander, en la última vuelta, van a pasar, aquí habrá eliminación, la eliminación, le correspondió Mateo Rico, se queda Mateo Rico, ahora con el santandereano, vamos a ver quién se quedó, el del Valle, al final, hubo un pujón ahí, Juan Jacobo, le partió Oscar Cobo, como quedó, ahora quedó por el santandereano, Juan Jacobo, tras a millón, Mateo Rico aprovechó, vamos, en la medalla, aquí está Cobo, aquí está Cobo, Oscar Felipe para el Valle del Cauca, va a ganar, señoras y señores, va a ganar, el Valle, una medalla de oro más, en solitario, Mateo Rico, tendrá plata para Bogotá, aquí está Oscar Felipe, como, en los 15.000 metros, medalla de oro para el Valle, medalla de oro para el Valle, llega Mateo Rico, y el santandereano, ahí está Santander, con Juan Jacobo Mandilla, al final, Sant no lo entendió, pero la situación se dio, sobre 21 minutos, de competencia y fracción, señoras y señores, nos vamos ahora, con Ricardo Alcárez,